Bien amigos y amigas, tenemos una actualización del MIUI Launcher Release Esta vez es la versión del MIUI 13 Launcher Pero ya está en la versión Release Entonces bueno, siempre les recomiendo que se vean el video hasta el final Para que vean como funciona el Launcher Y ustedes decidan si se lo quieren instalar o no Entonces bueno, les recomiendo que eso, siempre vean los videos hasta el final Y ya, antes de que se lo instalen y tengan que perder su personalización Si es que no les gusta Entonces les digo, véanse el video primero Y ven si les gusta o si no les gusta Y ya, ustedes dicen, no pues si, me lo voy a instalar Si no, pues no, no quiero instalármela, no me gustó Y así más fácil y ya no te ahorras más vueltas Estar desinstalando, instalando Entonces bueno, yo ya me lo instalé Y la verdad que está bastante rápido Vean, bueno siempre la primera vez, como que tardo un poco en cargar Las aplicaciones la abre muy rápido Lo que no veo es que no tiene animación de abrir De hecho la versión MIUI 12.5 en el Redmi Note 9S Así viene con este launcher Entonces esta versión está bastante rápida Ya tenemos como siempre las nuevas interfaz del MIUI 13 launcher A ver si me deja presionado Como pueden ver ahí está En estos tres iconos ya más rediseñados Y en fin, ¿qué cambios tiene? Pues nada, solamente eso Que no tiene animaciones pues al abrir aplicaciones Por ejemplo, pero si está bastante, bastante rápido Por todo lo demás es lo mismo Bueno, no hay grandes cambios Más que pues más rápido y pues más fluido Entonces nada, eso es el MIUI launcher Ya la versión release como pueden ver Les digo, funciona bien pero al menos a mí Al menos a mí no me tiene animación al abrir aplicaciones A veces se hace como una animación rara Pero a veces como que no No pueden ver, en fin Ahí ustedes toman la decisión si se la quieren instalar o no Se los voy a dejar en la descripción Con enlace con acortador Por si les gustan apoyar al canal Y un enlace directo, ya saben Entonces nada, nos vemos más tarde en un nuevo video Adiós